Mi nombre es Pastor José Hernández, bienvenido a la Iglesia de Interver, a un encuentro con Jesús. Gracias por ver el video. 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 El Pastor Elías Santana. Ha sido un gran honor. Gracias por ver el video. Porque Él viene muy pronto. A buscar a buscar a su pueblo. Para tener un encuentro con Él. Por toda una eternidad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.